El alcalde de la comuna, Mario Gebauer, calificó como histórica millonaria inversión de recursos en mejoramientos de la infraestructura en colegios dependientes de la Corporación Municipal de Educación. El edil participó de la ceremonia de inauguración de las nuevas dependencias en el Colegio Ramón Noquiera de Pahuilmo, junto al concejal Pedro Martínez, en donde destacó las diversas iniciativas municipales tendientes a mejorar el desempeño y desarrollo educativo de miles de niños y niñas de la comuna. Bueno, tenemos una inversión muy potente nunca antes vista en la historia de nuestra comuna. Hoy día estamos invirtiendo más de 3.600 millones de pesos en infraestructura en los colegios de la ciudad y en las zonas rurales como esto de Pahuilmo. Vamos a seguir avanzando porque lo que nos interesa y nuestra prioridad como Corporación Municipal de Educación y Salud es tener educación gratuita, de calidad. Dentro de los 20 mejores colegios y corporaciones municipales de la región metropolitana, hay 5 en nuestra comuna, de nuestra corporación. Eso nos llena de orgullo y sabemos que este es un camino muy importante de trabajo, un trabajo arduo que incluye la coordinación con los directores, directores de los establecimientos educacionales, con los equipos de los colegios, pero muy importante el trabajo con los apoderados y eso se cumple en nuestros 3 establecimientos mayorauco. Acá estamos en Pahuilmo, una inversión importante, pero vamos a presentar inmediatamente un proyecto para cambiar el techo de todas las salas de clase y mejorar todos los baños del establecimiento. No vamos a descansar hasta tener colegios de primera calidad en infraestructura y ya estamos avanzando decididamente y con resultados muy potentes en la calidad de la educación que le entregamos a nuestros niños y niñas. Gebauer destacó que el éxito en la gestión educativa municipal ha estado marcado en el trabajo mancomunado de autoridades, cuerpos directivos, docentes y la comunidad. En el caso particular del colegio Ramón Noguera, Gebauer manifestó que en una segunda etapa se ha contemplado el recambio de los techos de las distintas salas de clases, para lo cual ya se ha elaborado un proyecto en este sentido, el cual también incluirá el mejoramiento de los servicios higiénicos.